Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, bastante desilusionados han quedado todos en el Real Betis, y en especial Manuel Pellegrini, puesto que esperaban con ansias al lateral derecho Serginio Dest. El estadounidense estaba más presente que nunca en la carpeta de salidas que tenía muy en cuenta Xavi Hernández. Sin embargo, parece que esto no va a suceder, pero con matices. Y de lo de Serginio Dest y el Real Betis, que ya os aviso que va para largo, ¡vamos a hablar! Durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada, y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues, ¿qué podemos decir de la situación de Serginio Dest? Que todo ha sido por iniciativa del mismo futbolista, quien decidió esquivar varias ofertas y no se sentó a analizar una sola. El deseo del carrilero es quedarse en el FC Barcelona y demostrar al técnico catalán, que es el lateral titular y el que mejor se adapta a su funcionamiento táctico. Pero, pues de momento no se ha ganado, según Xavi Hernández, la oportunidad de demostrarlo en esta temporada. Y esto puede ser muy riesgoso para el mismo Serginio Dest, quien tuvo una falta de minutos tremenda en el tramo final, especialmente de la pasada temporada. Un Real Betis que aún así podría esperar un año más por Serginio Dest. Y es que el hecho de que el lateral derecho haya decidido quedarse en el club culé por esta temporada, no quiere decir que haya salido del todo de los planes del Betis. Si Serginio Dest se quedó por este curso en la plantilla de Xavi, es porque estaría a prueba y, depende de su rendimiento, estará segura o no su renovación. En el caso de que finalmente el carrilero no convenza a nadie en el cuerpo técnico blaugrana, lo primero que haría Laporta sería buscar un equipo donde pueda seguir el jugador o buscar un buen postor. Y es ahí donde el conjunto sevillano entraría con una buena oferta y persuadiría, por fin, al lateral americano. Es un jugador que sería muy importante para el Real Betis, porque puede ocupar los dos laterales y en el lateral derecho hace falta un jugador titular. Sabali de momento se está quedando bastante por el camino y además va arrastrando problemas físicos. Y en el lateral izquierdo, bueno, se va especulando con la salida de Alex Moreno, que hay días que parece que sí que se va a dar y otros días que no. Pero claro, Serginio Dest te taparía dos agujeros de una. Así que sería un fichaje importante por su polivalencia y también por sus proyecciones. Un jugador que aún tiene 21 años. En fin, habrá que ver. A priori se queda en el FC Barcelona, pero yo no descartaría nada hasta el último día de fichajes. ¿Y a ti te gustaría Serginio Dest para el Real Betis? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.